¿Qué tal? Muy buenas noches desde este lunes. Iniciamos una semana marcada por la caída de las temperaturas frente a lo que la consellería de sanidad recomienda la vacunación frente a la gripe y frente a la COVID. Se abren los horarios en los centros de salud del departamento del hospital general de Elche para vacunarse ante el coronavirus y la gripe sin cita previa para prevenir nuevos casos por la llegada repentina del frío. La diputación reformará la acequia mayor del pantano. La administración provincial destinará 120.000 euros para iniciar la rehabilitación de esta infraestructura hídrica vinculada al palmeral de Elche, patrimonio de la humanidad, un estudio marcará el calendario de actuaciones. Baja la cosecha de las hortalizas de invierno. Los agricultores han presentado esta mañana la campaña de las hortalizas de invierno que no pasará en esta ocasión de los 19,5 millones de kilos, lo que supone un 10% menos respecto a la recolección del pasado año. En los deportes, el Elche empató con Osasuna, de nuevo con errores arbitrales. Pablo Machín se siente frustrado porque asegura que el Elche hizo lo suficiente para ganar a Osasuna. Chimi Ávila adelantó a Osasuna, Carmona firmó el 1-1 final y el árbitro no decretó un penalti a favor del Elche por manos de David García. El frío ha irrumpido con fuerza y seguirá marcando el termómetro de los próximos días para evitar repuntes de gripe o COVID. La Consellería de Sanidad ha habilitado nuevos puntos de vacunación con el objetivo de hacer frente a estas enfermedades que en el caso del coronavirus se cobró el pasado viernes la vida de 23 personas en la Comunidad Valenciana. Esta semana se abren, por tanto, horarios en distintos centros de salud para vacunarse. Se abre la vacunación de COVID y de gripe tanto en Elche como en Santa Pola sin cita previa en los centros de salud. Es una medida que se toma para prevenir el repunte de estas dos enfermedades con la llegada del frío ya a todo el municipio. Las personas que quieran ponerse la vacuna del COVID-19 que sepan que pueden hacerlo a cualquier edad, cualquier persona, siempre y cuando le falte una dosis de refuerzo en cuanto a la antigripal. Solo pueden ponérsela las personas de riesgo mayores de 65 años, mujeres embarazadas o mujeres que acaben de dar a luz, así como también personal sanitario. Todo pues para prevenir ese repunte de estas dos enfermedades, sobre todo del COVID y de la gripe que siguen estando entre nosotros con esta llegada del frío, aunque deben saber que para poder ponérsela deben de consultar los horarios de sus centros de salud. La vacuna contra la COVID-19 puede solicitarla cualquier persona, mientras que la antigripal está indicada para mayores de 65 años, mujeres embarazadas o que acaben de dar a luz y quienes tienen riesgo de sufrir complicaciones porque padecen patologías de base, así como personal sanitario y sociosanitario y quienes viven en centros de mayores o de diversidad funcional. Las personas que tienen pendientes alguna dosis y cumplen con los criterios de vacunación pueden recibirla en su propio centro de salud con el que se debe contactar previamente para concertar día y hora. Pero además para reforzar esta vacunación que se desarrolla en atención primaria, esta semana hay 49 enclaves en los que vacunarse sin necesidad de pedir cita previa, entre ellos el centro de salud del Raval, Altavix y El Pla, también la Altet, Torrellano, San Fermín, La Marina, La Folla, Gran Alacán o el centro de salud de Santa Pola. El frío que también ha obligado al ayuntamiento a habilitar el centro social de los palmerales para atender a las personas sin hogar. En principio estaba previsto prestar este servicio hasta mañana martes pero debido a la previsión meteorológica que apunta que el frío va a seguir en los próximos días, la atención se extenderá al menos hasta el domingo. Así es, hemos visto bueno que la alerta climática se extiende durante, al menos durante esta semana, teníamos previsto que el martes concluyera pues esta acción extraordinaria que hemos abierto en el centro social de palmerales pero lo hemos alargado, lo vamos a alargar hasta el próximo domingo porque la alerta nos dice que durante toda esta semana las temperaturas son muy gelidas por la noche y necesitamos tener pues un recurso más porque sabemos que nuestro dispositivo de pernocta de Cáritas está lleno, un recurso más del ayuntamiento para que las personas que están sin hogar, que hablamos de alrededor unas 40 personas, las que están en calle, puedan tener un sitio durante estas temperaturas tan bajas, puedan dormir en un espacio pues bueno, pues más caliente, en condiciones donde puedan también recibir como están recibiendo la cena y el desayuno en este, en esta alerta climática que tenemos. Cambiamos de asunto, la Diputación se ha comprometido hoy a financiar íntegramente la reforma de la acequia mayor del pantano de Elche, se ha anunciado una inversión de 120.000 euros para comenzar la reforma de esta infraestructura hidráulica, se comenzará por los partidores de la acequia para posteriormente encargar un estudio que marcará los plazos de la actuación. La Diputación de Alicante ha anunciado hoy una nueva inversión para la ciudad de Elche, en este caso se trata de un total de 120.000 euros para la modernización y reforma de las acequias mayor de la ciudad. Se trata de una iniciativa que ya reclamó durante la pasada semana el Partido Popular de Elche, cuando denunció el abandono y el mal estado en el que se encuentra esta infraestructura hídrica declarada junto al Palmeral Patrimonio de la Humanidad. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha afirmado que con esta actuación la institución provincial tiene como objetivo poner en valor este enclave como un recurso cultural y turístico más para la ciudad. Según Mazón, por lo pronto, los trabajos se centran en la recuperación de los partidores de las acequias, para más tarde encargar a un grupo de expertos un estudio de ampliación que marcará los plazos y las formas de trabajar. El estudio será encargado por el propio equipo de la acequia mayor del pantano de Elche. Entre las actuaciones que se prevén destacan la modernización del canal del desvío que ya se encuentra en desuso y que por esta condición podría facilitar su reforma. En cualquier caso, ha sido el propio Mazón quien ha anunciado que la intención es poder comenzar a acometer este proyecto este mismo año para ampliar la participación de la diputación y así, en función de los costes, poder sufragar íntegramente desde la diputación las necesidades de reforma de esta infraestructura hídrica. En primer lugar, quiero decirles que les hemos trasladado a la acequia mayor una importante inversión ya consignada a los presupuestos de este año de la diputación provincial de 120.000 euros para los partidores de la acequia que se van a ejecutar y que es una de las primeras inversiones que mucho tiempo se hacen en la acequia mayor y que es para mí pues un privilegio y un orgullo poder contribuir a nuestro ciclo hídrico más tradicional, a nuestro sistema de infraestructura hídrica más importante, protegida, referencia, patrimonio licitano como pocos los hay y por tanto es una obligación de la diputación y mí como presidente poder trabajar en esta línea. Por tanto hay una primera partida que les hemos trasladado ya, aprobada ya en los presupuestos de la diputación, de 120.000 euros para los partidores que va a ser muy importante, que va a ayudar muy mucho a la modernización de estas infraestructuras y que por tanto significa también una nueva e importante inversión de la diputación provincial. La campaña de las hortalizas de invierno se ha presentado esta mañana con la sombra del recorte en el trasvase Tajo Segura que podría hacerse efectiva mañana en el Consejo de Ministros. Los agricultores han mostrado su malestar en este acto en el que han destacado una reducción de la cosecha prevista para este año que se cifra en algo más de 19 millones de kilos, un 10% menos que el pasado año. Los agricultores del Camp de Elcha han presentado esta mañana la campaña de hortalizas de invierno. Según las estimaciones de Asaja Elche este año se espera una cosecha de 19,5 millones de kilos de sus principales hortalizas, lo que supone un 10% menos con respecto a la campaña de 2022 con 2 millones de kilos menos. Entre los principales factores que afectan a esta reducción de cosecha destaca la incertidumbre existente con la disponibilidad del agua por parte de los regantes ilicitanos después de la inminente aprobación del nuevo plan hidrológico del trajo que contempla el aumento de los caudales ecológicos y que mañana mismo podría aprobarse en Consejo de Ministros. Pero no sólo por la falta de agua sino también por el aumento de los costes, el encarecimiento de los precios sumado a las temperaturas inusualmente cálidas que hemos tenido en las últimas semanas han afectado al desarrollo de las hortalizas típicas del invierno en las pedanías ilicitanas. El cultivo estrella de la zona, la alcachofa, es la más perjudicada por estos problemas a los que se enfrentan los agricultores de Elche bajando su cultivo este año un 25% menos que en una campaña normal. La producción este 2023 no pasará de los 10 millones de kilos. Al menos 500 hectáreas se han destinado a cultivar diversas clases de crucíferas sumando a la producción de brócoli, coliflor, romanesco o coles produciendo más de 7 millones de kilos de estas hortalizas. Además las patatas del verdete y las habas, productos que se cultivan en menor cantidad, se estima que se comercialicen en el mercado con un millón 500 mil kilos procedentes de unas 150 hectáreas. El presidente de jóvenes agricultores de Asaja Elche, Pedro Valero, ha aludido a que esta será una campaña complicada debido a esos factores que perjudican a todo el Camp Delch, haciendo especial alusión a la incertidumbre del trasvase y el alza de precios. Tenemos una campaña complicada porque son muchos factores los que nos han incidido negativamente. Lo principal, por supuesto, y saldrá hoy muchas veces, es el tema del agua, todos los problemas hídricos que no hace falta ahora recordarlos, aunque saldrá. Luego tenemos las temperaturas, que hemos tenido unas temperaturas inusualmente altas para la época y eso ha afectado a algunos cultivos, sobre todo a la alcachofa, que ha bajado la producción, pero vamos, esperamos el aumento de costes también, digamos, ya los inputs han subido mucho, todos sabemos el tema de combustibles, pero los específicos nuestros, por ejemplo, abonos, hay clases de abonos que han subido unos 70%. En esta presentación también ha estado el alcalde de Elche junto a otros miembros de la Corporación Municipal. Allí ha querido mostrar una vez más todo su apoyo a los trabajadores del campo, así como su defensa del trasvase tajo segura. Carlos González ha reiterado que desde el Ayuntamiento de Elche siempre van a apoyar las reivindicaciones de los agricultores ilcitanos y apela al Gobierno de España a tomar una decisión que tenga en cuenta el equilibrio entre ambas cuencas, como ya ha pedido el Consejo de Estado. Ni que decir tiene que nuestra defensa, una posición del Ayuntamiento de Elche, del equipo de gobierno absolutamente clara en torno a la defensa del trasvase tajo segura. Mañana el Consejo de Ministros tiene que tomar una decisión y desde el Ayuntamiento, desde la ciudad de Elche, apoyamos la reivindicación y la posición de los agricultores. Apoyamos también lo que ha dicho el Consejo de Estado. Consideramos que el Gobierno de España tiene que tomar una decisión sobre el trasvase tajo segura que tenga como referencia el posicionamiento que ha fijado el Consejo de Estado, que es un posicionamiento que en definitiva lo que propicia es el equilibrio entre la cuenca cedente y la cuenca receptora, que es por lo que estamos trabajando, que es lo que reivindican los agricultores y que es lo que desde el Gobierno valenciano y desde el Ayuntamiento de Elche, el Gobierno de la ciudad, estamos defendiendo también. Hablamos ahora de educación durante el verano. Se procederá a retirar el fibrocemento de los colegios Sánchez-Warner, Miguel de Cervantes y Alcudia. Educación considera que eran los últimos centros que quedaban en Elche con este material nocivo en su manipulación. Sin embargo, todavía quedaría por retirar una pequeña porción en la cubierta del gimnasio de la Torreta para lo que acordarán con la Consellería su retirada. El Ayuntamiento de Elche ha recibido la delegación de competencias del programa Edificant para comenzar con la licitación de la retirada del fibrocemento de las cubiertas de los colegios Sánchez-Warner, Miguel de Cervantes y Alcudia. Se trata de una actuación que contará con una inversión de 322.000 euros financiados por la Consellería de Educación. La concejala del área, María José Martínez, ha señalado que las obras se ejecutarán en verano coincidiendo con las vacaciones estivales de los estudiantes, debido a que se trata de un material que, por su manipulación, puede soltar unas partículas potencialmente cancerígenas. Martínez ha señalado que con estas tres actuaciones se habría retirado el fibrocemento de un total de 24 centros educativos del municipio. Sin embargo, la Consellería ha alertado de que todavía queda un pequeño fragmento en la cubierta del gimnasio del Instituto La Torreta. La concejala ha valorado que ya se encuentra trabajando con la dirección territorial para valorar de qué manera se puede proceder también a la retirada de este resto de amianto, que con su eliminación permitiría al municipio quedar libre, por completo, de este material en sus centros educativos. Nuestro objetivo es ese. Hemos ido cumpliendo los plazos, tanto por parte de Consellería como desde el Ayuntamiento. Lo traemos al Pleno de Enero y esperamos, si todo va como esperamos y como estamos preparando y trabajando, que en agosto estas tres retiradas ya sean una realidad. En este sentido, creo que es importante decir que con estas actuaciones completamos, junto con Consellería, que sabéis que tiene las competencias en esta cuestión de retirada de fibrocemento, pero que estas últimas actuaciones las hemos incluido dentro del plan edificante y las ejecuta el Ayuntamiento, hablamos de un total de 24 actuaciones, incluidas las que ahora os he anunciado, de retirada de fibrocemento en centros educativos de nuestro municipio, 21 que han sido acometidas por Consellería y tres, estas últimas, que llevaremos a cabo desde el Ayuntamiento. Asimismo, María José Martínez ha señalado que el Pleno del próximo lunes también se van a solicitar las competencias para reparar la cubierta de la Escuela Oficial de Idiomas, una inversión de 680.000 euros que confían que se pueda licitar en este año para reparar las goteras y filtraciones que se presentan en el edificio en los últimos años. Desde que empezamos la legislatura estuvimos en contacto con la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas, la hemos visitado en numerosas ocasiones, también con el arquitecto municipal y efectivamente comprobamos que desde el inicio prácticamente de su construcción sufre importantes problemas de goteras que afectan a muchas zonas. Finalmente, consensuado con Consellería, nos dijeron que era viable incorporarlo dentro del plan edificant y en este próximo pleno, del 30 de enero, llevaremos la solicitud de la delegación de competencias. Un paso más. La línea M entrará en servicio este verano para conectar de forma a transversar la zona de Nuevo Altavix con el entorno del Centro Comercial La Lluv. Se espera lograr un millón de pasajeros que ayudarían a lograr cifras de viajeros previas a la pandemia. La línea contará con 11 paradas nuevas y servirá para agilizar otros recorridos. La línea M del autobús urbano, que servirá para conectar de forma transversal el este y el oeste de la ciudad, entrará en funcionamiento este verano. La previsión es que este nuevo itinerario, que contará con más de 40 paradas, de las que 11 serán de nueva creación, sume más de un millón de usuarios y usuarias al servicio, que registra anualmente en torno a 12 millones de viajeros. La línea M tendrá un recorrido de 13,9 kilómetros que unirá el barrio de Nuevo Altavix con la zona del Centro Comercial La Lluv, con paso por el casco urbano. Este nuevo trayecto, que se realizará sobre todo con autobuses eléctricos que llegarán en verano a través de los fondos europeos, también permitirá reestructurar otras líneas como la H para agilizar su recorrido con una frecuencia máxima de aproximadamente 11 minutos. La concejala de movilidad, Esther Díez, ha señalado que las nuevas acciones que se están desarrollando en el autobús urbano son fruto de un estudio que se realiza cada cuatro años en el que se recogen las demandas de usuarios y usuarias. La creación de esta nueva línea supondrá una inversión anual de en torno a 800.000 euros, que espera compensarse con el incremento del número de viajeros. Esther Díez ha señalado que el servicio ha recuperado cerca del 90% de pasajeros previos a la pandemia, por lo que confían en que todas estas mejoras, unidas a las que están por implementarse, como el pago por móvil, sirvan para superar incluso los registros de los años antes a la irrupción del coronavirus. Quiero recordar que esta línea es, de hecho, el resultado de ese estudio que hacemos cada cuatro años con la empresa de autobuses urbanos. Si recordáis, en la anterior legislatura llevamos a cabo este estudio. Las propuestas que se pusieron encima de la mesa fue cerrar la línea K, reforzar la línea L y, además, conectar todo el entorno comercial de la carretera de Crevillén. Y esas tres medidas se llevaron a cabo, además, con muy buen resultado. De hecho, la línea K ha pasado a ser la más utilizada dentro del servicio. En esta legislatura lo que nos ha propuesto ese estudio es hacer una remodelación general de todas las líneas para hacerlas más ágiles, para hacerlas más sencillas y, como novedad, introducir esta nueva línea M, que viene a complementar, además, esa línea circular que es la línea K y, en este caso, hace esa conexión entre las dos partes de la ciudad, pasando por el centro. En la agenda cultural esta mañana se ha presentado la programación del Gran Teatro para la próxima temporada, que estará marcado por la presencia de Toni Acosta, Antonio Muñoz Molina, Rufus Wanwright o el Ballet Nacional. El Gran Teatro ya ha cerrado su programación hasta el mes de junio. Durante los próximos meses van a pasar por las tablas del espacio espectáculos de teatro, danza, música o literatura, con oferta para todos los públicos. El mes de febrero acogerá montajes como Un Oscar para Oscar, protagonizada por John Plazaola, Agustín González, La Curva de la Felicidad con Gabino Diego, el monólogo Yonquis del Dinero de Xavi Castillo o la música de Elefantes. El mes de marzo estará marcado por la Orquesta Sinfónica de Elche, la Corla Ilicitana, la música de los 80 y los 90 o el Ballet Español, que representará la obra Carmen. También llegará al Gran Teatro el 26 de este mes los actores Toni Acosta y Omar Ayuso, con el montaje El sonido oculto y se retoma el ciclo La dignidad de la palabra, que abrirá el escritor Antonio Muñoz Molina. Abril será de nuevo el mes de la danza, pero también de la música con el concierto de Rufus Wainwright, el musical de Queen o un tributo a Camilo VI. El ciclo La dignidad de la palabra invitará en esta ocasión a la autora Begoña Rueda. En el mes de mayo será el turno del humor con Carles Sanz, integrante del grupo Tricicle y Eugenia Alemán. La música la pondrá revólver y la literatura llegará de la mano, en este caso, de Enrique Vilas Matas. La programación terminará en junio con la obra Ser o no ser de Juan Echanove, La magia del mago Yunque, un tributo a Rocío Jurado y a Pink Floyd. Y en el ámbito festero, San Antón ha vuelto a salir este fin de semana a las calles del barrio en una multitudinaria romería. Tras dos años de espera, los licitanos no solo del barrio han podido participar en este acto que abre la agenda del año. La romería del patrón de los animales, San Antón, ha vuelto este domingo por todo lo alto a las calles del barrio tras dos años sin celebrarse por la pandemia del coronavirus. Centenares de personas se han dado cita desde primera hora de la mañana en la parroquia para vivir esta tradición tan especial y tan acompañado al trono del santo en su recorrido hasta la ermita. El alcalde Carlos González ha mostrado su alegría por volver a celebrar esta festividad con normalidad, con la participación de las personas, no solamente del barrio, sino también de todos los puntos del municipio. Sí, efectivamente, probablemente en el fondo laten dos razones. Por una parte, hay muchos vecinos que vinieron a San Antón y luego han ido a vivir a otros barrios de la ciudad y que sienten una profunda identificación con el santo y con todo lo que ocurre en torno a esta festividad. Y luego otra razón es que, de alguna forma, San Antón genera simpatías, esta festividad genera simpatía en el conjunto de la ciudad y eso provoca también la participación de vecinos de otras muchas zonas y barrios de Elche. Por su parte, la concejala de fiestas, Mariola Galeana, ha puesto el acento en la gran participación en la romería tras dos años de espera por la suspensión de esta tradición y ha manifestado que, como es habitual todos los años, también ha tenido lugar el habitual almuerzo. En total, se han repartido aproximadamente 2.500 raciones de coca, así como bebida. Tras el recorrido en los aledaños de la ermita, ha tenido lugar la bendición de los animales y el sorteo de la hucha del cerdito. Finalmente, los actos han finalizado las 19.30 horas con el disparo de una traca en la calle Sínoga. Comenzamos el C-2023 con San Antón, que siempre es el que abre las festividades en nuestro municipio y nada, con esa, como bien decías, con normalidad. A partir de hoy, pues, estamos muy contentos porque tras estos dos años que no ha podido celebrar esta tradicional y querida romería por todos los ilicitanos y ilicitanas, pues bueno, he de decir que ha habido mucha participación, la gente tenía muchas ganas de esta maravillosa romería y, por supuesto, hoy de disfrutar esa tradicional coca en este día tan maravilloso y nada más que hay que ver, pues todas las, bueno, pues todas las personas que han venido hoy aquí. A la romería también ha asistido el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que se ha comprometido a iniciar los trámites para la completa restauración de la actual imagen del santo. Mazón ha insistido que, en esta pieza tan arraigada, la cultura y tradición ilicitana merece esa mejora. Es que es así, hemos estado con la asociación, nos han dicho que ya llevan demasiado tiempo con una imagen deteriorada del santo, ¿no? Hombre, uno después de haber llevado el santo se da bastante cuenta de lo que necesita y, por tanto, les hemos pedido una valoración, les hemos pedido una valoración para poder estudiarla, para poder abordarla y poder asumir el compromiso de la restauración completa de la imagen de San Antón, porque yo no sabía que tenía este estado de deterioro durante ya demasiado tiempo y yo creo que se merece que podamos comprometernos hoy a que el año que viene, cuando San Antón vuelva a salir por las calles de Elche, pues esté en su mejor estado.